Viento, llévate mis sentimientos. Aquella noche que me fui sin despedirme, no sabía que te iba a extrañar. Hoy miro al cielo y digo, ¿dónde estarás, amor mío? ¡Díselo bien, ve! Son tantos días que no duermo y pienso en ti. Preso en mi casa y al silencio por amigo, mientras el viento va llamando en el cristal, te espero aquí, vuelve conmigo. En nuestra historia hay algo que no marcha bien, pues es la primera discusión de nuestra vida. Pero aquí espero a que regrese nuestro tren, ve pronto o ve, o ve perdida. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás verano, ardiente, invierno, frío? Y aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Y mientras tanto, ¿dónde estarás, por qué te esconden? Aquí te espero con el sol en la ventana. ¿Dónde se duermen tus caricias y mi mujer, tu manantial, por dónde emanar? ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás verano, ardiente, invierno, frío? Y aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? Verano ardiente, invierno, frío. ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás? Te busco y no te encuentro, solo, solito yo me siento. ¿Dónde estarás, dónde estarás? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, soñando conmigo, ¿dónde estarás? Mi amor, ¿dónde estarás? Yo te sigo esperando ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todos los días son tristes, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Ven pronto, ven, no ve perdida, ven pronto, ven mi preferida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Oh, oh, oh! Siento un vacío en el alma y un dolor en mi corazón Y me sigue esperando, mamita